buenos días a todos hoy os vamos a presentar una válvula de gas en este caso de bayan para bayan porque realmente el fabricante de la válvula de resideo honeywell pero lo fabrica para calderas murales de bayan caja original de bayan como vemos aquí código original de bayan como vemos aquí pero para identificar esta pieza tenemos como siempre os decimos dos opciones una el código que nos lo deis vosotros directamente lo cual es ideal y con el código directamente de bayan no hay ningún problema o dos podemos identificar el código la válvula yendo por el despiece para ir por el despiece necesitamos saber la caldera que tenéis colocada una fotografía en la placa de la caldera y con ello por el despiece iremos hasta la pieza que necesitáis dos opciones código de la pieza directamente o por despiece en este caso os presentamos una válvula una válvula de gas como os he comentado os he sacado todo para que veáis que compone el kit aquí vemos unas juntas con tornillo aquí tenemos estas otras piezas de colorines y luego lo más importante de todo el kit que es la propia válvula de gas la válvula de gas como vemos aquí es una válvula de rosca macho vemos aquí los datos de resideo pero es muy importante también para nosotros esta pegatina pequeñita que viene por detrás porque porque realmente aquí vemos el fabricante que en este caso es un como os he dicho resideo honeywell y vemos la descripción que es una vk modelo vk si nos saquéis la fotografía de esta pegatina perfecto si nos dais el código de bayan perfecto si nos dais la fotografía de la placa de la caldera nosotros buscaremos en el despiece la válvula que necesitáis y con ello iremos a tiro lo que siempre os decimos ayudarnos con las fotografías tanto de la caldera o como de la pieza iremos buscando en el despiece hasta que encontremos lo que necesitáis y una vez lo tengamos los presupuestaremos si tenéis el código bayan de la pieza perfecto la consulta se hace mucho más rápida y en dos minutos os podemos decir si lo tenemos en esto con o gracias a todos no 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 no